Estamos al programa de veteranos de la corte, pero no hemos recibido una respuesta. Le mantendremos al tanto. Y en el caso de la iglesia de La Lomita, las autoridades federales no podrán acceder a esa propiedad. Pero, ¿qué pasará con los terrenos aledaños que también pertenecen a la diócesis? Así es, Lina. Bueno, nuestra compañera Yolidia González estuvo en la zona y nos tiene todos los detalles. El abogado David Garza, quien representa la diócesis Bronzeville por más de 40 años, aseguró que la diócesis católica ya revisó los términos del acuerdo con los topógrafos federales y no se les permitirá el acceso en La Lomita. Sin embargo, sí se les permitirá entrar al terreno que se encuentra detrás de la Academia Juan Diego. No debe afectar la orden que firmó el juez el viernes pasado. Dice específicamente que no pueden entrar a la propiedad de la Academia Juan Diego. Y es precisamente en estos terrenos de la iglesia La Lomita en Misión, Texas, donde los topógrafos no tendrán acceso. Sin embargo, simplemente al cruzar este canal tendrán acceso los topógrafos a toda esa zona. Zona justamente atrás de la Academia de Juan Diego. Garza explicó que no existe una fecha exacta para los estudios que se tienen contemplados en esa zona, que son propiedad de la diócesis de Bronzeville. La orden que se firmó les da un año desde la fecha que se firmó la orden. Entonces, tienen hasta el 22 de febrero del próximo año. La orden también dice que me tienen que notificar a mí por e-mail, por correo electrónico, 72 horas antes de que van a entrar a la propiedad. Pero, ¿cuándo durante ese año? No sabemos. Podría ser la próxima semana, podría ser mañana, podría ser en tres meses. ¿Pero en qué consisten estos estudios? Garza nos detalló. Se trata de tres estudios. El primero es para tomar medidas precisas del terreno que el gobierno busca tomar. El segundo es una excavación para confirmar la consistencia del suelo y saber si un muro y su peso se pueden mantener. Y por último, es un estudio ambiental para determinar si existe algún factor que impida la construcción de un muro fronterizo en esos 60 acres. Garza comentó que esta información es basada en sus pláticas con el fiscal del gobierno federal. Una vez que estos estudios se hayan hecho y el gobierno decida que sí quieren avanzar, deberán presentar una nueva demanda contra la diócesis para llegar a un acuerdo si buscan comprar el terreno. Yuridia González, Somos el Valle, Noticias a las 9.